Pero muchos de estos emprendedores y empresarios quieren saber cómo le irá a la economía, cómo le irá en ventas el próximo año, pensando ya en el 2019. Este sábado 9 de marzo, a las 6 de la tarde, regresa el economista Juan Carlos Espíritu con el programa Impacto Económico por Cadena HD en su séptima temporada. Con la cobertura de eventos empresariales, los tips económicos y todo lo necesario para la administración correcta del dinero y el emprendimiento de un negocio. Una de las novedades es que el programa va a salir en vivo. Estaremos los sábados y domingos a las 6 de la tarde a través, reitero, de la señal de Cadena Televisión ahora en HD. Otra de las novedades es que vamos a presentar nuevos modelos de negocio que están surgiendo en Huancayo, nuevos emprendimientos que se van gestando aquí en Huancayo y en la región Junín y que están marcando, te cuento, la pauta del mundo económico y empresarial. Y también el tema de finanzas personales, cómo manejar tu economía familiar, cómo manejar quizá una tarjeta de crédito, cómo manejar tus ingresos cada fin de mes y también para los empresarios y los emprendedores, cómo manejar y cómo pagar correctamente sus impuestos. Impacto económico se ha caracterizado año tras año por ser una ventana para los empresarios y sus negocios que aportan al crecimiento económico local y regional. Cuento que Huancayo es una de las ciudades más emprendedoras que tiene el Perú. Aquí hay muchos negocios, muchos emprendimientos que quizá no se dan a conocer y a través de este espacio que es Impacto Económico les damos ventana, les damos la oportunidad de que muchos pequeños empresarios, jóvenes, este cuento, innovadores, están creando proyectos empresariales, emprendimientos, que no sólo se están dando a conocer en Huancayo, sino ya a nivel mundial. Aprende sobre el mundo de la economía y finanzas con la participación de los actores empresariales y económicos, invitados de diversas partes del país. Y invitamos a todos, empresarios, emprendedores, jóvenes apasionados del mundo de la economía, de los negocios, a que nos puedan seguir en el estreno de la séptima temporada este sábado 9 de marzo a las 6 de la tarde. ¡Gracias!